miren carmelo el tormentón que nos baja mira lo más mira nada más el tormentón que viene por allá carmelo miren que tal los gallos miren Don Chori nos va a hacer una tormenta miren para el cañón aquí andamos con Don Chori miren y que andaba haciendo Don Chori? cortando hierbas porque ya el agua me ganó con el hierbal hijo de la fregada estaba bonito el día Don Chori miren como se ve por allá miren como se ve por allá ya vio el jardín como se ve aquí miren miren nada más oigan amigos seguidores de Don Chori y todos los jardinos miren 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 que chula esta miren 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 que chula grandes miren viene el jardín mi gente miren 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 mi gente que eso me hace que el aire se quema me hacen fuerte el aire miren Reynos y relámpagos, a ver como Ahí vamos por el jardín Miren Mangalito Vamos a aventarnos un pozole, ahorita vamos a ver Vamos a aventarnos este Gerardo y yo Sí, sí, gracias Don Chori Gerardo me ayuda a partir la carne, gracias Gerardo De nada, de nada Don Chori ¿Por qué andaba arrancando hierbas? Digo Gerardo, yo le ayudo Venga, se puede Ahí está la tormenta muy grande Viene una más Ahí viene grande Y viene contraernos Don Chori, a ver si ahorita no se soltan Ay, esta tormenta está muy grande Grande, grande tormenta Ustedes están viendo como están las nubes Es bueno que llueva aquí Es bueno que llueva aquí, Gerardo Sí, como no Pero no es bueno que caiga el granizo Oh no, porque El granizo destruye todo Destruye todo Oiga, todo el trueno Oiga Don Chori, ya está bien el del cañón, verdad Para ya ser el cañón Vio la luz del trueno ¿Dónde está? Aquí derechito Ahorita va caer el trueno Vio una tormenta muy fuerte Ya sentí el agüita Don Chori Ya siento lo fresco, está como a 50 ahorita aquí Sí Pero, está bien, está muy bonito la tarde Ahí póngale la cámara a ver si sale por ahí una Para el rámpago Sí, es lo que estamos viendo A ver si Pero ya están cayendo las gotas Ya Ahorita Es que actualmente viene muy buena Ahorita, correr patitas ¿Para qué las tenemos? ¿Para cuándo son? ¿Verdad? Sí No, ahorita, ahorita que llegue el agua Ahí te vamos a grabar Sí Pero, de pronto se puso la nube Cuando Dios quiera de llover Que llueva De pronto pone el agua Sí, amigos Es que estaba adentro Y Don Chori me dijo Que estaba tronando Aquí estamos Grabándoles un video Un video Para que Vean cómo anda el mundo por acá Acá por el Nevada Ahí está Ahí está Mucha agua Mucha agua Mucha agua Es agua de más Por si viene el río grande Y con esa tormenta Va a llegar más grande ¿Y? Y no más Como está cayendo la nube De arriba se va a estar con el negro ¿Puede rellampagueo de vuelta? Ya rellampagueo Miren amigos, el aire, como se mueven los árboles Aquí esta la casa de Don Chori, los gallos, el jardín A ver, toman los gallos, esperemos que no se muevan Bueno, vamos a comer primero y ya venimos a comer la tormenta Está muy bien Don Chori, que está haciendo? Andamos comiendo, andamos comiendo por la vida Como vino Gerardo de Aden De Sacramento, California Vino Gerardo, oiga, nos sentimos que tengamos un pozo Y como que no? Gracias Gerardo me vino a partir la carne Y yo y mi esposa Hicimos todo lo demás Un pozoito al 100% Que soy de mexicano al 100% Miren Es una chulada de... Todos participamos aquí, verdad? Tiene sabores de tres manos Levanta la cojera No se me vaya a quemar No, no, no Y aquí está Esperanza Ajá, saluditos, saluditos Manta A la otra vez aquí lo esperamos, eh? Don Chori, que tal está el pozole? El que hicimos Gerardo y yo? Pues más bien... Y mi esposa Oh sí, entre los tres Sí Este es un pozole hecho entre los tres Entre los tres Este pozole está pero... Deje ver Vamos a ver Este es un pozole de lo bueno Que bueno, que bueno Que... Pues... Un pozolazo, verdad? Hecho por equipo aquí Miren mi gente Los invito a un pozole, mi gente Miren Venganse ya, antes de que se acabe Porque ya está por acabarse Este... Está muy rico Es más rico Es más rico Oreganito Repollito Y chipotre Chichiris chipotre No, no, no es chile chipotre No, ese es de puro... De aceite En aceite especial O chile en aceite Especial para... Especial para... Para el pozole Te recomiendo que no le eches tanto Porque está muy picoso Oh, sí Es que este tiene como miel ¡Hala! Ay, 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 don Chori Bueno, ni modo Ni modo Yo también le eche mucho No, no, si me lo he hecho nada Yo soy mexicano No, 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 no Para los mexicanos No, no, no Nos encanta mucho Lo picoso Mmm, mmm jajaja Ay No, está muy duro Pero... Está muy buena Mi gente Bien rico Está muy rico Este es el pozole hoy hay un par de la avena y la nube Ay, ay, ay estoy empañando oigan nomas había tormenta, había tormenta viene alguien que es buena miren amigos tormentón que viene ahí hay un maguesito como esta ahí? la nube negra? si oigan, si escuchan los truenos unos truenos gente ay 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 una tormenta eléctrica Don Choli viene muy grande oigan nomas como hacía la tronadera oigan nomas mi gente oigan esta rameando oigan una tormenta grande mi gente oigan ayer tan bonito el día Don Choli si ya ve que tormentón que viene tormenta ay 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 ahí fuera vamos ahora va a tronar oigan muy fuerte tormenta mi gente oigan oigan si si esta llenando mucho oigan 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 acaba de pasar una fila acaba de pasar una fila si miren nomas esto viene olla de tronadera mucha agua mucha agua mucha agua buena mucha agua buena para todas las partes de perfiles creo que crezcan crezcan las cosas mi gente oigan nomas muy bien amigos los frenos aparecen aviones jet la tormenta muy ruidosa muy ruidosa muy ruidosa la voy a mojar yo la voy a mojar yo ay Don Choli ay bailando bonito si 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 una mía hay gente sin mi novio cuidado Don Choli para bailar la banda para bailar la banda ay a ver si no me hacemos bueno mi gente estamos terminados en un segundo vamos a seguir comiendo tienen amigos los pecos de esperanza aquí están muy contentos ahí fuera pican estos a todas las mujeres están viendo las flores lindas se las dedico a todas las mujeres todas las lindas las mujeres están viendo y acá tengo otra flora acá tengo otra bien bonita una blanca miren aquí tenemos blanca aquí tenemos blanca blanca miren y luego acá hay más las otras que están acá vengan a ver unas lindas 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 como las mujeres mi gente miren 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 lindas como las mujeres que lindas miren y luego recién bañadas de agua del cielo miren que chulada y luego que tengo clamates clamates miren y acá tengo más aquí tengo más aquí tengo más las lindas ya más las lindas miren aquí están las lindas ya van saliendo miren las lindas 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 que chulada ya van saliendo entonces aquí tengo más flores y más y ya no tardan en salir todo este montón de flores ya una semana más van a salir pero más lindas se ven aquí arriba levantas para arriba que chulada mi gente y aquí se le vaya yo puedo enseñar a mi gente no tengo mucho que enseñarles pero algo es algo don chori que tal de agua cayó vamos a mirar que tal de agua cayó veña te vas a ver yo veo bastante la mera verdad que estamos contentos si si pero yo no me doy cuenta acá afuera una bendición un chita agua yo no me doy cuenta cuando me doy cuenta cuánto llovió acá afuera muy bien amigos nos cayó una tormenta aquí andamos con el chori aquí afuera mira miren mi gente miren todo lo que llovió ahí estaba bastante agua llovió bastante ahora vienen más nubes con ganas de echar más agua mi gente mira nada más entonces estamos contentos con Dios agradecidos y la tormenta que pasó aquí ah va miren voy a chinar un ojo para allá ahí va la tormenta mi gente ahí va la tormenta mira nada más una tormenta muy bonita entonces mi gente se va diciendo que aquí tengo yo un nopal que echa flores miren que echa flores el nopalito que bonito entonces ahora mi gente ya nos vamos a despedir de este video este este gracias por vernos está un poco frío este bajó mucho la tormenta con esta llovina está como unos 50 ahorita este un cuerdas saludos a toda mi gente que nos está mirando por muchas partes del mundo y y no me despido hasta el siguiente video mi gente ahí estamos adiós y no me despido y no me despido y no me despido